La principal tarea de tus próximos diputados, que tengas beneficios concretos y mejores oportunidades de empleo. Reducir el precio del gas, la luz, gasolina y diésel. Tiendas de abasto popular con artículos básicos a precio de costo. 150 mil becas profesionales. Estas son las propuestas y el equipo que más te conviene.